24 horas, Radio Nacional de España, Marc Sala. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Aquí seguimos entrando ya en el tramo de análisis, de debate del 24 horas aquí en Radio Nacional. En un día en el que con la muerte de Maradona la acosaba de mitos y referentes, nos adentramos en unos minutos en los mitos y referentes de este 25 de noviembre, Día contra la Violencia de Género. Estarán con nosotros tres mujeres que por sus proyectos y por su trabajo han sido galardonadas esta mañana por el Ministerio de Igualdad. Ellas merecen también hoy sus minutos de radio, sus minutos de tele, sus líneas de artículos en prensa, en internet, en redes sociales y eso es lo que vamos a hacer en un momentito. Eso sí, primero repasamos la actualidad con Sandra Orgen. Todo el que supiera cuál era el significado del número 10 sobre blanco y azul celeste está en este momento rezando a Di Stéfano y a Cruyff para que acojan al argentino que se descarrió demasiado pronto para irse idem. Maradona ha muerto con 60 años y su nombre escrito en el Olimpo del Fútbol, que es lo más cercano hoy en día a ser inmortal. Jorge Agüero, buenas noches. Buenas noches, Diego. Armando Maradona, según apunta la prensa local, ha sufrido un paro cardíaco esta mañana. Varias ambulancias acudieron a su domicilio en la localidad de Tigre, a las afueras de Buenos Aires y posteriormente se ha levantado el cadáver a falta de la autopsia. La conmoción en Argentina ha sido total. El presidente Alberto Fernández ha decretado tres días de luto nacional y el Papa Francisco, desde el Vaticano, también ha mostrado sus condolencias y le ha dedicado una oración al 10 de Argentina. Además, esta madrugada hora española estaba previsto que el club atlético Boca Juniors, el equipo en Argentina en el que más arraigó Maradona, jugase en Copa Libertadores contra el Internacional de Porto Alegre, partido que se ha suspendido en señal de luto. No solo desde Argentina llegan las muestras de condolencia en Nápoles, ciudad en la que Maradona desarrolló los mejores años de su carrera deportiva, también ha sido decretado el luto. Gracias. En los asuntos mundanos seguimos preocupados por la pandemia del coronavirus y su incidencia en las fiestas que se avecinan. Empezamos, como siempre, por los datos de España. Isabel Jiménez, buenas noches. Buenas noches. Cumplimos, además, un mes bajo el paraguas del segundo estado de alarma, poco antes, poco después. Pero en torno al 25 de octubre, las autonomías comenzaron a endurecer de manera considerable las medidas anticovid. Ahora mismo tenemos menos incidencia que entonces, en menos contagios, pero la pandemia no se detiene en seco y estos 30 días no han dejado un elevado coste en vidas. 9.000 fallecimientos se han anotado desde el 26 de octubre a hoy y se han recogido medio millón de contagios en estas cuatro semanas. Por dejar el conteo, con un dato algo más esperanzador, los 10.000 positivos de este miércoles son las cifras más bajas desde el 13 del mes pasado. En este escenario, las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad han optado por darse una semana más para intentar un consenso en las medidas sobre la Navidad, aunque serán los gobiernos regionales los que tengan la última palabra. Ministro de Sanidad. Ha habido una manifestación muy mayoritaria por parte de los consejeros de la voluntad de llegar a un acuerdo en estas recomendaciones que luego cada cual tendrá que aplicar a la realidad de su territorio. Algunas autonomía habían pedido flexibilizar el límite de seis personas, centrándose más en poner coto a los grupos de convivientes como Navarra. Galicia planteaba que los niños no contarán en la suma total. Andalucía aboga por esperar un poco y Madrid quieren modificar algunos aspectos de la propuesta del Gobierno. Nos decía aquí en el 24 horas el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que ve factible un acuerdo. Para poder ampliar ese número de personas y también retrasar un poco el famoso toque de queda. Pero yo creo que esa distancia no tendría problema. Es el planteamiento ahora a finales de noviembre. Todos recuerdan, está supeditado a la evolución de la pandemia, el objetivo evitar una tercera ola. Ojalá. Hoy, por lo demás, ha sido un día para recordar a las víctimas por violencia de género y unirnos al clamor contra la lacra. Hoy era un día para marchar juntos. Lo han hecho todos, excepto Vox Alvarubio. Sí, en su discurso la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha llamado a la Unidad de las Mujeres Frente al Machismo para combatir la violencia de género. Este es el ministerio de todas las mujeres, de todas las mujeres. Existe gracias al movimiento feminista y es una mano que suma a las manos de millones de mujeres en la defensa de la vida. Sobre esas palabras ha hablado la ministra hace unos minutos en Televisión Española. Ha dicho que era difícil no emocionarse en un día como hoy. Y en el homenaje de esta mañana que Montero ha calificado de acto de memoria y reparación también ha recordado las que ya no están, con las que ha asegurado que da una deuda pendiente por no haber llegado a tiempo. Y al recuerdo de las víctimas también se ha sumado el PP. Escuchamos a su líder Pablo Casado. Ojalá llegue un día en el que no tengamos que volver a celebrar un 25 de noviembre porque hayamos acabado con la terrible lacra de la violencia de género. En la misma línea Ciudadanos, Inés Arrimadas apuesta por hacer efectivo un pacto de Estado contra la violencia de género. En cambio, Vox, que se ha desmarcado de ese minuto de silencio institucional en el Congreso, califica ese pacto de instrumento del feminismo radical. Y una vez más, el partido de Santiago Abascal ha abogado por derogar la actual ley contra la violencia de género. Gracias. En los mercados, Wall Street termina moderadamente a la baja tras el máximo histórico alcanzado ayer por el índice Dow Jones. David Martínez, buenas noches. Buenas noches. Los inversores se han decantado hoy por la recogida de beneficios después de las alzas de días anteriores. Esto teniendo en cuenta además que mañana la bolsa neoyorquina permanecerá cerrada por acción de gracias. También influye el aumento de peticiones de paro semanal en Estados Unidos y la caída del PIB del 2,7% en el tercer trimestre. Así las cosas en Dow Jones cierra con una caída del 0,6%. Sí que sube el tecnológico Nasdaq un 0,5. En Europa las principales bolsas han cerrado con muy pocos cambios. El IBEX 35 continúa escalando el nivel de los 8.100 puntos. Hoy acababa en los 8.164 con un avance del 0,26%. Por lo demás, bastante fuerte el euro frente al billete verde, por encima del dólar con 19 centavos. Y también muy alcista el petróleo. El barril de Brent, de referencia en Europa, cotiza por encima de los 48 dólares. En los deportes, al margen de esa noticia triste del fallecimiento de Maradona, es noche de Liga de Campeones, cuarta jornada de la fase de grupos. En juego los partidos de Real Madrid y Atlético. ¿Cómo le van las cosas? Enrique Mazas, buenas noches. Buenas noches, bien para el Real Madrid. Se mide con el Inter de Milán hasta ahora en el Giuseppe Meazza. Por el momento casi 10 minutos de la segunda parte. Inter 0, Real Madrid 1, el conjunto blanco. Se adelantaba en el marcador a los 7 minutos del encuentro al transformar a Sar un penalti. El equipo italiano está con 10 por expulsión de Arturo Vidal, ex del Barcelona, por doble amarilla. En el Metropolitano, Atlético de Madrid no puede con el locomotivo en el momento. 0 a 0 el marcador, pese a que los de Simeone han gozado de múltiples ocasiones para adelantarse en el marcador. Otros resultados parciales de la noche de Champions. Bayern Múnich 1, Salzburgo 0, Marsella 0, Oporto 1, Ajax 1, Midtiran 0 y Liverpool 0, Atalanta 0. Ya terminados. Olimpiakos 0, Manchester City 1 y Mönchengladbach 4, Saktar 0. Gracias. Más números los de los sorteos de la noche. Cupón de la once, número premiado, el 53.885. La paga se la lleva a la serie 55. En la Buenoloto, el 2, el 7, el 10, el 12, el 20 y el 46. Complementario 16. Reintegro el 0. Y hoy vamos a terminar con Cultura. Porque el poeta chileno Raúl Zurita ha recogido el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, uno de los mayores reconocimientos a la poesía en español y portugués. Y además, el poeta ha hablado con el ojo crítico de Radio Nacional. Ana Zurita ha recogido las palabras de agradecimiento del poeta. Eres la noche, esposa, la noche en un instante, mayor de su potencia, lunar y femenina. Eres la medianoche, la sombra culminante, donde culmina el sueño, donde el amor culmina. He venido repitiendo esas líneas casi como un mantra, como un pulso que me late tras las cejas, tras las cien sin dejarme. Es el comienzo, hijo de la luz y de la sombra, Miguel Hernández, y creo que es uno de los más grandes poemas escritos en castellano. Y he querido recordarlo aquí como un testimonio ante ustedes y ante todos los poetas de España y Portugal, de mi admiración, de mi gratitud y de mi reconocimiento. Con poesía ha agradecido el poeta Raúl Zurita este premio. Él, que no ha encontrado otra manera de enfrentarse a la vida, otra manera de combatir el miedo, salvo la de la palabra. Porque es la palabra la que confiere dignidad al ser humano. La palabra te hace mínimamente digno, aunque sube eso, te da un lugar, que puede ser precario, que puede ser el último lugar del mundo, pero estás en ese lugar, por lo menos estás en un lugar, el hogar de las palabras, que es un lugar, por lo menos un sitio. Porque cuando te quedas sin voz estás muerto, definitivamente. Tal vez la palabra no puede derrotar a los dictadores ni combatir una pandemia, pero aún con la palabra se puede responder desde el último lugar del mundo. Si nos quitan la palabra, dice Raúl Zurita, no nos queda nada.